Así las cosas con los gallos blancos, veremos cómo le pinta a Bucetich ahora en este fin de semana. Amigas y amigos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, regresando mucho más de la información de lo que acontece y sucede aquí en el norte de Querétaro. Hay tiempo todavía para mucha información. Siga con nosotros. Siga con nosotros. Estacionamiento cuenta con... El gobierno de la república le está cumpliendo a los queretanos. Estamos ampliando a 10 carriles el paseo de la república. También estamos ampliando el acuaférico en Querétaro y construyendo el acueducto río Ayutla-Halpan. 80 mil adultos mayores reciben una pensión. 125 mil jefas de familia tienen seguro de vida. Y 347 mil queretanos se benefician con Prospera. Entregamos 103 mil becas y 178 escuelas reciben los apoyos del Programa de la Reforma Educativa. Mover a México. Gobierno de la República.